Hola mis niños, ¿cómo están? Estoy muy bien, bueno, vengo yo aquí a agradecerles por todo el apoyo que me han dado, muchas gracias gracias porque ya somos 13 seguidores ya somos 13 personas aquí, les doy muchas gracias en serio, les agradezco tanto que hayan hecho eso, no saben cuánto me alegra me encanta en serio, muchas gracias les agradezco un montón por darme like, seguirme muchas gracias muchas gracias por todo son los mejores, muchas gracias, les doy una y mil gracias son los mejores espero que la comunidad siga creciendo o sea, no sé cómo agradecerles los quiero bueno, ¿y cómo les ha ido en su día? espero que bien y aquí pues vine a agradecerles personalmente por todo ya somos 13 seguidores o sea, wow espero que la comunidad se siga extendiendo más muchas gracias, los amo